Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar una alineación polar para utilizar cualquier tipo de tracker, en este caso yo tengo aquí el MSM Nomad, pero esto lo podéis extrapolar a cualquier tracker que tengáis. El objetivo es que llegamos a la localización y a lo mejor, pues por la mala suerte, hay una nube que nos tapa la polar, no podemos ver la polar o está oculta detrás de una montaña en esa localización o estamos en una cueva o hay algún árbol que en definitiva nos tapa la polar. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿No hacemos un traqueo por la noche? Pues no, hay métodos que podemos utilizar sin necesidad de recurrir al típico láser, a lo mejor también podemos estar en algún lugar en el cual solo tenemos un láser y en ese país no está permitido utilizar dispositivos de ese tipo. Así que bueno, en este caso lo que vamos a hacer es recurrir a una aplicación móvil, en concreto vamos a ver dos aplicaciones, vamos a ver dos modos, mejor dicho, uno gratuito y otro con una aplicación que es de pago, pero que os recomiendo que adquiráis para poder hacer esta alineación polar. Yo os recomiendo que en todo caso os hagáis, aparte de la aplicación móvil que ahora vamos a ver, con una cuña ecuatorial porque esto va a ser más fácil y más preciso el poder trabajar luego con el tracker para poder hacer los ajustes a la derecha, a la izquierda y también el ajuste de la latitud para la elevación. Va a ser un vídeo muy fácil, muy sencillito, sin ningún tipo de tecnicismos, así que cualquiera de vosotros lo vais a poder seguir. Lo primero de todo, lo que tenéis que hacer antes, imaginad que llegamos incluso de día, no tenemos la polar a la vista porque de hecho es de día, ¿qué podemos hacer si a lo mejor queremos dejar ya el trípode posicionado para luego ya por la noche encender la cámara y empezar a trabajar? Muy sencillo, lo primero de todo tenemos que nivelar el trípode perfectamente, esto ya sabéis, lo comenté en el último vídeo, aunque luego vayáis a poner una nivelación arriba, lo que sea, el trípode siempre tiene que estar perfectamente nivelado. Podéis utilizar por ejemplo una base niveladora, pero evidentemente si luego aquí ponemos una cuña ecuatorial y luego ponemos encima el tracker y luego la cámara, todo esto va haciendo un efecto torreta y al final todo eso puede afectar a la estabilidad. Así que lo que yo recomiendo es que os liberéis, quitéis la base niveladora, la vamos a dejar por ahí y el trípode lo niveléis pues como cada uno, como pueda. En este caso yo tengo aquí lo que es una burbujita que me dice que el trípode está nivelado, si no pues podríais recurrir a tener algún nivel de este tipo que vale muy poquito, os dejaré todos los enlaces como siempre en la descripción, lo ponéis aquí, vais jugando con las patas del trípode y ya está, ya tenéis la nivelación realizada. Una vez que el trípode está nivelado vamos a poner la cuña ecuatorial, en el caso de que vosotros no tengáis cuña ecuatorial, sea la que sea, utilizaríais una rótula de bola. ¿Podéis hacerlo? Sí, pero evidentemente va a ser más fácil con una cuña ecuatorial, además porque las cuñas ecuatoriales tienen unos grados marcados para poder fijar bien la latitud, la elevación, así que en este caso es mejor trabajar con ellas. Y una vez que hemos nivelado el trípode, lo siguiente que tenemos que hacer es orientar la cuña ecuatorial hacia el norte, es decir, en el caso del hemisferio norte, a la estrella polar. Lo podemos hacer con cualquier aplicación que tenga una brújula, con el teléfono móvil, con una aplicación gratuita o bien pues si tenéis un reloj con una brújula mínimamente fiable, lo que sea, para situar el norte. En mi caso voy a lanzar la aplicación de pago que ahora vamos a ver para ver cómo sería con esta aplicación todo el proceso, pero de momento vamos a pensar en que esto fuese gratis, aplicación de brújula gratuita, pensemos. Y entonces lo que voy a buscar es hacia dónde está el norte. El norte es importante, por supuesto, que antes de realizar esto hagamos lo que es los típicos 8 para que se calibre y si tenéis una funda retirarla, porque los magnetismos que pueda haber, sobre todo fundas tipo MagSafe, pueden afectar mucho a lo que son los sensores y que la brújula y demás funcione mal. Así que yo voy a buscar dónde está el norte para situar la estrella polar, simplemente se trata de saber dónde está. Yo sé que está aquí, entonces lo que tengo que hacer es girar la cuña ecuatorial hacia ese lado. Vosotros podéis hacerlo como sea. Yo tengo aquí una base que me permite panear, en el caso de que vosotros no lo tengáis, pues lo que tendríais que hacer es mover físicamente el trípode o la base que os permita girar la cuña ecuatorial, porque estas cuñas ecuatoriales no tienen un giro 360 grados. Al final lo que tienen son unos tornillitos que nos permiten hacer ajustes finos, ¿vale? Pero en este caso, yo tengo aquí lo que es una base, puedo directamente girar y ajustarla sin afectar a lo que es la nivelación del trípode. Bueno, voy a poner lo que es el teléfono encima y voy a llevarlo hasta el punto en el cual esto esté alineado con la polar. Me diría, tengo que dejarlo justo en el cero, ahí, en el cero, ahí estaría, ahí estaría ya lo que es el norte, ahí, ¿vale? En este caso, yo ya lo que haría sería apretar perfectamente esta base para que no gire hacia la derecha ni a la izquierda. La he girado sin querer, estaba un poco suelta. A ver, lo volvemos a hacer. Lo coloco aquí. Vale. Ahora mismo ya tengo orientada lo que es la rótula hacia el norte. Evidentemente, esto lo estoy simulando ahora mismo, poniéndolo encima. Lo mejor es que si tenéis algún tipo de placa de madera o de plástico o algo que podáis hacer, que la sujetéis aquí directamente al teléfono, perfecto. También nos pueden valer algunas cintas, lo que sea, alguna goma, para fijar esto y que esté totalmente orientado en la misma dirección. El siguiente paso, una vez que tenemos fijado el norte, es determinar la latitud, es decir, la elevación a la cual nos encontramos según el punto en el cual estemos en el planeta. Esto lo podemos hacer de forma muy sencilla con una aplicación gratuita. Aquí tengo una que es la aplicación de la Skywatcher, Star Adventurer. Simplemente pulsamos en ella. Es una aplicación gratuita que está destinada para poder controlar esta montura ecuatorial. No es la que voy a montar, pero sí que tiene opciones que podemos utilizar de forma gratuita. Entre ellas, el buscador de la Polar. En el buscador de la Polar, podemos venirnos a la opción donde dice lugar, arriba a la derecha. Tengo activado ya lo que es usar sensor de localización. Y si os fijáis, me dice la latitud a la que me encuentro. En el caso de que no os lo muestre, pulsad en el no conectado para que haga esa búsqueda del lugar. ¿Vale? Bueno, ya me marca que estoy a 39 grados. Entonces, lo que tengo que hacer es, simplemente, con este tornillo de aquí, que es el de la elevación. Aquí no lo vais a ver, pero aquí tengo yo unos grados. Pues, ya os lo mostraré en pantalla, y puedo llevarlo hasta los 39 grados. ¿Vale? Pues ya está. De esta forma, ahora mismo ya tendría orientada lo que es mi montura ecuatorial hacia la estrella polar. ¿Vale? Con lo que es la brújula del norte y también a la latitud adecuada. Ahora yo ya podría montar aquí lo que es mi tracker. Por supuesto, como vimos en el vídeo, hay que montarlo de tal forma que quede con lo que es la parte del láser, si fuéramos a utilizar el láser, hacia allá, y la parte de donde montamos el equipo, arriba. ¿Vale? No lo pongamos al revés. Ya podríamos ahora empezar a montar nuestro equipo, etc. Y cuando llegue la noche, podríamos encenderlo y hacer algún funcionamiento, hacer alguna fotografía de larga exposición. Evidentemente, este método es una aproximación. ¿Vale? Esto, tened en cuenta, voy a ver cómo va esto. No sea que esto me esté quedando muy oscuro de luz, que se me está haciendo más de noche de lo que yo esperaba. Todavía me va a tocar encender ya lo que es la luz. Bueno, como os decía, esto es una mera aproximación. Es decir, esto nos vale para trabajar, por ejemplo, con grandes angulares. Con un 14, un 15, un 20, un 28 milímetros, he podido utilizar este método para hacer fotografías de hasta 3 minutos. Así que, para un tracker pequeñito, portable como es este, ideal para poder trabajar en un sitio de esos que no tienes el láser a la mano. Así que, ya digo, para grandes angulares, hasta un 28 milímetros y demás, vais a poder trabajar con 2, 3 o incluso 4 minutos de exposición, simplemente con esta aproximación. Evidentemente, si luego queréis tener más precisión o vais a utilizar una focal más larga, pues ya luego por la noche, con el láser o con un Polar Scope o lo que sea, podríais hacer esos ajustes finos. Pero esto es una forma fantástica de trabajar cuando no podemos ver la polar o tener ya todo preorientado para luego hacer simplemente los ajustes finos. Bueno, pues una vez que hemos visto cómo hacer esta alineación de forma completamente gratuita con cualquier tipo de brújula que nos marque el norte y una aplicación que nos dé la latitud, vamos a ver cómo hacerlo ahora de una forma mucho más sencilla. Por cierto, que he tenido que cortar y poner un foco porque me ha llamado mi mujer, se me ha terminado de hacer de noche y no me ha quedado otra que encender un foco pequeñito. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cargar esta aplicación que es Polar Aligner Pro para Android. En iOS tenéis otra que es PS Align Pro, así que yo os recomiendo que os hagáis con una de estas porque os va a facilitar muchísimo el trabajo. Lo que tenéis que hacer antes es, como os he comentado, hacer los típicos ochos, le quitaríamos lo que es la funda, en este caso no me va a hacer falta para este ejemplo, y nos vendríamos en esta aplicación en concreto a Day Align. Y va a aparecer aquí una crucetita, simplemente tan sencillo como situar esto encima y llevarlo al punto que esté justo en el centro. Ahí tendríamos la alineación perfecta para luego montar el tracker o la alineación, mejor dicho, muy aproximada para la Polar. Fijaos cómo está casi perfecto, a lo sumo yo quizá levantaría un poquito ahí, ¿vale? Hay que tener en cuenta que antes aquí he fijado los grados ahí, viendo ahí casi a oscuras. Ahí está, lo tengo perfecto, de esta forma, se me ha apagado la pantalla. De esta forma ahora mismo ya tendría lo que es la montura alineada de forma perfecta para poder montar el tracker y luego ya hacer las fotografías. Evidentemente, luego, si quisiésemos hacer, como os comentaba, algún ajuste fino, podríamos hacerlo, pero ya tendríamos una buena base de partida para trabajar con grandes angulares o una buena base de partida para poder hacer esos ajustes finos para focales más largas. Y luego hay otra forma que podemos utilizar con el teléfono móvil para alinear también, que está muy bien, que es utilizar el accesorio que ahora os voy a enseñar, que es uno que se pone en la parte trasera para poder colocar el móvil de tal forma que con una aplicación como PhotoPills podemos buscar la Polar y sin necesidad ni siquiera de haber hecho todo esto que acabáis de ver, podemos hacerlo. Dejadme que vaya a por ese accesorio y os lo muestro. Y el tercer método que os comentaba de poder utilizar el tracker, en este caso el MSM Nomad, con el teléfono para poder alinear a la Polar sin necesidad de hacer los dos métodos que hemos visto anteriormente, es el de utilizar la montura del teléfono. Esto es un accesorio que se compra aparte, no sé si escuchar algo con las chicharras que hay porque es brutal, estoy con lo que es la cancelación de ruido activa, a ver si se me escucha algo. Bueno, pues en los accesorios que te vende M MoveShot Move para poder montar el teléfono, tenemos aquí esta plaquita que viene en la parte trasera, es muy sencillo ponerla, simplemente desenroscamos lo que es el accesorio, el tornillo que hay en la parte trasera para poder montar el láser, quitamos lo que es la rosca, fijamos, ponemos la plaquita, enroscamos el láser encima y así esta placa se queda presionada. En la parte inferior colocamos lo que es la montura del teléfono y el teléfono ya lo ponemos ahí, asegurándonos, eso sí, de que tanto el tracker como el teléfono están exactamente en la misma posición. No pongamos el tracker de una forma y lo que es el teléfono lo pongamos girado, en la misma posición. De esta manera, si yo ahora me vengo a PhotoPills y me vengo a la opción en concreto, la que os recomiendo que es estrellas como puntos, vais a ver que hay abajo realidad aumentada. Pulso en realidad aumentada que también la tenemos. En el planificador de PhotoPills podemos acceder a la realidad aumentada, pero aquí tenemos una cruceta en el centro de la pantalla y fijaos como está casi, 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 casi clavada en la estrella polar. Y esto es una maravilla porque es muy sencillo de esta forma hacer una alineación. Llegáis al lugar, no vemos la polar, da igual, ponéis el tracker encima de la montura ecuatorial o encima de la rótula de bola, ponéis en lo que es la montura del teléfono, bien calibrado, y simplemente hacéis que el tracker, a través de la rótula de bola o la cuña ecuatorial, con esta previsualización de la realidad aumentada, llevéis la cruceta a la estrella polar. En este caso, ya veis, la aproximación es bastante buena. De hecho, no sé qué sería más preciso si lo que he hecho ahora mismo, o bien el teléfono móvil. Yo, de hecho, me fiaría más de la alineación que he hecho ahora mismo con la aplicación y con la latitud y todo bien fijado, que de la realidad aumentada de PhotoPills. Pero bueno, en este caso, como digo, la alineación ha coincidido en los tres casos. Muy importante también que tengáis en cuenta que PhotoPills podéis tenerlo mal calibrado. Hay una opción que es la de la calibración visual. Podéis venir desde aquí a lo que es la calibración visual y buscáis, por ejemplo, el sol o la luna antes, y hacéis una calibración visual del PhotoPills para que esta realidad aumentada funcione correctamente. Así que bueno, ya veis de qué forma voy a cortar aquí, que si no esto va a ser larguísimo. Ya veis de qué forma más sencilla podéis hacer una alineación polar para trabajar, como digo, con grandes angulares, sin necesidad de encender un láser, sin necesidad de complicarse con otros métodos. Si lo que queréis es llegar al sitio, poder trabajar a 3-4 minutos de forma sencilla, sin molestar a nadie o no veis la polar, pues aquí tenéis tres métodos que os van a funcionar. Así que nada, yo ya me despido, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante, espero que se haya podido escuchar, porque con este ruido, con las chicharras y que se ha hecho de noche, no sé cómo habrá quedado, pero bueno, espero que en todo caso os sirva. Así que nada, yo ya me despido. Si el vídeo os ha gustado, si os ha resultado interesante, ya sabéis, un fuerte like, suscribíos, activad la campanita y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.